Estimados colegas, queridos amigos, damas y caballeros, buenos días. Mi nombre es Elena Drogma y estoy coordinando el proyecto Inventario Comunitario del Patrimonio y Material en Contextos Urbanos a Nivel Global, un proyecto que podemos llevar a cabo gracias al generoso apoyo de la empresa china donante Yongxing Wangyung. Estoy muy feliz de poder unirme a ustedes a través de este mensaje en video y enviarles nuestros mejores deseos desde la sede de la UNESCO en París. Nos emocionó mucho ver que la ciudad histórica de Ayacucho decidió unirse a este proyecto y llevar a cabo el ejercicio piloto. Como sabrán, desde el inicio de 2019 hemos implementado proyectos pilotos similares en todas las regiones. En Georgetown, Malasia, Kingston en Jamaica, Harare en Zimbabwe, en ese camino la ciudad de Tbilis, Georgia, está por comenzar. Quisiera agradecer el apoyo brindado por la Dirección de Patrimonio y Material del Ministerio de Cultura del Perú y el Departamento de Antropología de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. El apoyo de la Municipalidad de Ayacucho y, por supuesto, el trabajo duro y eficiente de nuestros facilitadores, Eva Martínez, Soledad Mujica y Miguel Ángel Hernández, así como nuestros colegas de la oficina de la UNESCO en Lima. En nombre de la entidad de Patrimonio Vivo, me gustaría felicitarlos por haber implementado con éxito el proyecto, a pesar de todas las dificultades causadas por la crisis de salud sin precedentes relacionadas al COVID-19. Como todos sabemos, las ciudades son motores estratégicos para el desarrollo, agrupando la mitad de la población mundial y las tres cuartas partes de la actividad económica global. Sin embargo, los patrones de desarrollo urbano existentes no pueden satisfacer las necesidades básicas de una población urbana en crecimiento y culturalmente diversa. Muchas ciudades en todo el mundo enfrentan problemas críticos como la segregación social y espacial, las desigualdades, la violencia urbana o la expansión urbana. La UNESCO y sus socios están firmemente comprometidos en demostrar el poder de la cultura para las ciudades sostenibles y apoyar todos los esfuerzos de promoción, construir y difundir conocimiento y desarrollar las bases necesarias para promover modelos de desarrollo urbano comprometidos con la cultura. En este contexto, el patrimonio cultural inmaterial tiene un papel clave para desempeñar, como el patrimonio vivo de las comunidades, grupos e individuos que habitan las ciudades. La Convención de 2003 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial reconoce la importancia del patrimonio cultural inmaterial como fuente principal de la diversidad cultural y garantiza su desarrollo sostenible. En los últimos años, se ha planteado una pregunta recurrente en el mundo académico y por los órganos rectores de la Convención. ¿Cómo puede entenderse mejor y, en consecuencia, reconocerse más ampliamente la contribución del patrimonio cultural inmaterial en el desarrollo sostenible? Este proyecto nos ha brindado una oportunidad muy importante para impulsar aún más la reflexión sobre el papel del patrimonio inmaterial y la creatividad de la implementación en el desarrollo urbano sostenible. Estamos muy contentos de ver la participación activa de la comunidad local de Ayacucho en este proyecto, apasionada en la protección y transmisión del patrimonio cultural intangible, junto con otros demás interesados, incluidos el gobierno, los institutos de investigación, las ONG, entre otros. Para concluir, permítame desearle discusiones fructíferas. Esperamos conocer y aprender las experiencias de Ayacucho, comprender mejor las oportunidades y los desafíos que han experimentado, así como las conclusiones y recomendaciones a las que deriva. Muchas gracias. Muchas gracias.